Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Ernesto Montull, soy el director comercial de MOVA. Somos una empresa que nos dedicamos a fabricar electrónica en entornos robustos y software para soportar esta electrónica. Y trabajamos en diferentes ambientes, en diferentes sectores, especialmente en el sector servicios. Voy a empezar la presentación por el final, por las conclusiones. Entonces, pues, no tan personal. Básicamente lo que pretendo, el mensaje que quiero decir hoy es que aplicando los sistemas de pago por generación, utilizando nuestra tecnología MOVA u otra, podemos asegurar que los resultados de la fracción separadas en origen superan el 60% del total de la basura recogida. Esto no es una cifra habitual en los sistemas que se trabajan normalmente en las ciudades. Es un muy buen resultado. MOVA es empresa fabricante de electrónica. Nos fundamos en 1972. 400 empleados, la mitad ingenieros. Facturamos 52 millones de euros en el último año. Tenemos la ISO 9001, 2000 y otras certificaciones propias del sector de automoción. Y en el sector servicios, más de 6 millones de TACs implantados, más de 5.000 vehículos trabajando con sistemas nuestros y unos 3.500 sistemas de acceso a contenedores. Nos caracterizamos por trabajar con tecnología, somos muy innovadores en la tecnología, entornos robustos, sistemas que son compatibles. Y últimamente nos dieron... ¿Se ve mal, ¿no, esto? ¿O soy yo que lo veo mal? Bueno, en fin. Nos dieron un premio de diseño, el Red Design Award. Estamos muy orgullosos de este premio. Entra un poco en calzador en la presentación, pero es que lo quería decir, ¿eh? Disculpen. Empresa internacional, de origen alemán, implantación en América, en Asia, en India y en toda Europa. Trabajamos básicamente con cuatro tecnologías. Quieto. Software, desarrollos softwares propios. Desde hace pocos meses, Mova España, estamos desarrollando software para todo el grupo a nivel mundial. Estamos muy contentos y muy orgullosos de esto. A nivel web, tanto para aplicaciones propias como para integración con aplicaciones de terceros. Estamos con sistemas de identificación por RFID. Os decía, tenemos más de 6 millones de taxis implantados en contenidos hoy en día en Europa. Sistemas de transmisión de información mediante GPRS, Wi-Fi, diferentes sistemas, en donde, aparte de la exposición GPS clásica de los vehículos, estamos transmitiendo información pinchando el cambus del vehículo, datos de revoluciones por minuto, o pinchando, hay un estándar entre las empresas carroceras, que es el Clean Open, que lo que te permite es extraer información de la electrónica, de la centralita, de roca, de faric, de faun, de no sé qué, y transmitirla al sistema. Y además, sensorizamos desde sensores de humedad de la tierra para saber si el riego es conveniente o no, a pesaje de los contenedores, a lo que convenga. En tema de software, tenemos una aplicación web, full web, permite gestionar los contenedores, altas, bajas, planificar rutas, planificar servicios, controlar incidencias, cerrar el círculo, lo clásico de estos softwares, visualización en cartografía, utilizamos cartografía de teleatlas, en tema de identificación, es toda electrónica especialmente pensada para montar sobre vehículos. Nosotros no podemos competir con los fabricantes de electrónica taiwaneses, ni chinos, nos hemos especializado en electrónica sobre vehículos, en entornos donde la electrónica habitual no resiste, se rompe, se muere. Entonces, garantizamos nuestros chips de por vida de la contrata, ahora hay alguna contrata de 25 años, bueno, no lo sé, 25 años no lo sé, pero las contratas normales de 8, 10, 12 años, nosotros garantizamos que nuestros chips van a durar, nuestros tax van a durar los 10 años de la contrata, sin ningún problema. Las 25 si hace falta también, tal como está el tema, ordenadores embarcados, sistemas de identificación de los contenedores, botoneras en los vehículos para poder entrar incidencias, desde grado de llenado, a mala separación, a una rueda rota, la comunicación entre la parte de atrás del vehículo y la cabina es mala, vosotros lo sabéis esto, la gente va a destajo, quieren terminar cuanto antes, esto implica que es difícil que lo peón le diga al conductor, hoy este contenedor lleva una rueda rota, apúntalo y que la nota esta llegue al encargado, con lo cual una simple botonera con una incidencia en la parte exterior del vehículo permite que esta información en tiempo real nos llegue al sistema y podamos tener controlado y tomar acciones al respecto. Ordenadores embarcados donde podemos enviarles rutas a los conductores, estas rutas pueden ser personalizadas, las podemos personalizar en función de las maneras de trabajar de cada empresa, pero bueno, en fin, permiten entrar incidencias tanto sobre el contenedor, sobre el lugar de recogida, el punto de aportación o la incidencia en ruta. Se ve muy mal, no sé por qué. Bueno, aparte de la electrónica hecha sobre los vehículos, también podemos trabajar sobre terminales de mano, terminales más o menos sofisticados, desde terminales muy simples. Nosotros estamos muy orgullosos de este de aquí abajo, que es un botón solo y simplemente hace pip o hace pop en función de si lee bien o no lee bien. El personal que trabaja en determinados servicios, recogiendo papeleras, por ejemplo, no le puedes dar una PDA con veintitantos botones, no es factible, no es funcional. Por lo tanto, hay que buscar, hay que adaptar la tecnología al operario. En el caso de los seguimientos GPS, tecnología GPS, podemos poner GPS en camiones, barredoras, carros de barrendero. Podemos conectar los GPS, como os decía, con las centralitas de los vehículos, extrayendo datos en tiempo real de consumo, de calidad de conducción. Ahora nos están pidiendo mucho temas de calidad de conducción, frenazos bruscos, optimización de la conducción para minimizar el consumo, todo este tipo de cosas. Además, podemos pensar desde cuándo está barriendo, cuándo no está barriendo, podemos utilizar sistemas, podemos utilizar el mismo GPS para hacer transmisión de voz, o poner GPS en lugares muy extraños, como carros de barrendero, o en fin, donde convenga. Y ahora lo que está en boga, lo que está de moda es las Smart Cities. Nosotros en temas de Smart Cities colaboramos, trabajamos con diferentes grupos, básicamente haciendo dos cosas. Una es censando, extrayendo información de la calle, somos expertos en esto, en montar sensores en los puntos de trabajo, en los lugares donde es difícil montar, que resista la electrónica, desde sensores de aparcamiento de vehículos, humedad del suelo, grado de llenado de los contenedores, que es el típico, y toda esta información enviarla a la nube, a la plataforma, a la nuestra, a la de terceros, donde esta información se transmitirá, se pondrá transversalmente a servicio o a disposición de cualquiera de las empresas, del ayuntamiento, de la empresa de servicio, o de cualquier otro que quiera utilizar esta información para sacarle provecho, que es en conclusión el sentido de la Smart City, la ciudad inteligente. ¿Cuáles son los objetivos de una Smart City? Básicamente, eficiencia de gestión, algo tan fácil de decir y tan difícil de conseguir, minimizar al máximo los costos y aprovechar al máximo rendimiento a las inversiones, sostenibilidad medioambiental, hay quien la palabra sostenibilidad medioambiental no le parece bien, dicen que sostenibilidad medioambiental es como matarse en vez de con cinco balas con uno, bueno, en fin, sostenibilidad medioambiental nos permite conseguir mejorar o morir más despacio, que ya no es poco, implicación ciudadana y transparencia de la gestión. Estos son los cuatro principales pilares de la Smart City. En este sentido, nosotros creemos que los sistemas de pago por generación son esto, un servicio, un sistema inteligente de transmitir los costos del servicio a los ciudadanos, que nos permite que el ciudadano que genere más, el ciudadano que gestione peor sus residuos, pague más y el que lo haga de forma más óptima, pague menos. No es razonable que un ciudadano que separa cada una de las fracciones, que empaqueta bien las botellas para que ocupen el mínimo volumen, termine pagando la misma factura que el comercio o el ciudadano de al lado, que no hace ninguna de estas cosas. Nuestro sistema, el sistema de MAUIS, que identifica el contedor, nos permite asociar el contedor al generador, en el momento de recogida podemos saber qué contedor estamos recogiendo, podemos, si es necesario, pesar el contedor para saber los kilos de basura que estamos recogiendo, o de la fracción reciclable, transmitir esta información y con el software ligar todo esto, nos permite garantizar que el contenedor o el comercio del ciudadano que se ha recogido, llegue esta información al servidor, a nuestra base de datos, y poder generar las facturas de forma proporcional al servicio. Para poder hacer esta garantía, nuestro sistema está certificado, esto es muy importante, cualquier sistema en el cual queramos asociar una factura, un sistema de medición, debe de estar certificado, es igual un caudalímetro, que una báscula, que en este caso, la trazabilidad de la información, desde el origen hasta el final, hay una certificación, en este caso es BSI, que es una entidad alemana, en caso de que lo hicimos en Alemania, pero según los criterios, como un criterio, que existen en toda Europa, y que están homologados en toda Europa, nos garantizan esta trazabilidad. Y con esto, bueno, perdonad, se ve fatal, y con esto, llegamos a la siguiente conclusión. Una gran ciudad alemana, concretamente es Dresden, esta se puede decir cuál es, porque está publicado el dato, una ciudad de 500.000 habitantes, en el año 92, antes de un sistema de pago por generación, el 45% de los residuos eran segregados en origen, que no está nada mal, tenían ya implantado un sistema de puerta a puerta en Dresden. Con el sistema de pago por generación, pasamos a un 88. En pequeño municipio costero. En España, nuestras experiencias en España, son todas, no ha habido ninguna experiencia en España, directamente ligada en pago por generación al ciudadano. Siempre han sido vinculadas a los grandes productores, a los comercios. Hay un, el teorema de Pareto, no sé si lo conocéis, dice que, y es aplicable a casi todo en la vida, que el 20% de las causas, genera el 80% de los problemas. Yo creo que, si somos capaces de gestionar adecuadamente, el 20%, o probablemente mucho menos, de los generadores de fracciones, de papel, de cartón, de vidrio, podremos obtener más de un 80% del total del municipio, en peso gestionado adecuadamente. En las experiencias, en todo caso en España, han sido siempre en los sectores comerciales. en comercios. En pequeño municipio costero, turístico, pasamos de un 16% a un 69%. Gran ciudad española, más de un millón de habitantes, se pasó de un 22% a un 60%. Yo creo que esto es mucho, y creo que esto es muy importante. Creo que no es igual tratar la basura en el resto, no es el mismo el coste ciudadano, ni el coste medioambiental, ni el coste económico, que conseguir que el 60% o el 70% de la basura nos llegue ya de forma separada y segregada. Hay más datos, pero no quería hacer una sopa de datos de la presentación, ni quería datos sobre la bondad y los pocos impropios que hay en los sistemas de pago por generación. Datos que hablan de que se puede incluso llegar a disminuir el volumen total de la basura. Bueno, en fin, estos datos existen y son ciertos, pero yo creo que simplemente con esta información es más que suficiente para pensar que esto es una smart gestión, una gestión inteligente de los residuos. Muchas gracias por su atención, no me alargo más, espero sus preguntas. Gracias.